Este es un breve informativo de Noticias 12. El volcán San Cristóbal, ubicado en Chinandega, reporta emanaciones de cenizas desde tempranas horas de este miércoles. Menores de 14 años y mayores de 80 podrán ser exentos de entrevista de visa para Estados Unidos. Tras tragedias ocurridas en las últimas semanas, ciclistas piden conciencia ciudadana y apoyo de autoridades policiales. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dio lectura al Informe Anual y de Quinquenio de la Gestión Parlamentaria, del 2017 al 2021. Se aprobaron 756 entre leyes y decretos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.